La mano arriba, la mano allá Sacude, cintura, el ritmo va a explotar La mano arriba, la mano allá Sacude, la cintura, fila, el ritmo va a explotar Porque ya baila para aquí, baila para allá Y mueve la cintura, quiere subir sin parar Está bien duro de escalera y todo aquí quiere bailar Pone la temperatura con este ritmo que sube, sube Y su cadera que me hace calentar ¡Cantar,as,as,as,as,as,as,as,as,as,as,as,as,as,as,as,as,as,as! ¡Cantar a los niños de las mujeres! ¡Mujeres! La mano arriba, la mano allá Sacude cintura, el ritmo va a flotar La mano arriba, la mano allá Sacude la cintura y el ritmo va a flotar El ritmo que ataca, ataca y se escucha Zoom, zoom, que se debe levantar Gente que sale y revienta la pista Sube el sentimiento, tú no es subjetiva Tú más que la fama, tú más que el dinero Esto es la cultura, dice el movimiento Se escucha en las radios, por la discoteca Nosotros llegamos a la pista revienta Voy para aquí, voy para allá y mueve la cintura Gente sobre sin parar, no está bien duro De cadera y todo aquí quiere bailar Sube la temperatura con este ritmo Que sube, sube su cadera que me hace y cal Tac, ac, 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 ac Ac, 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 ac Ac, 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 ac Fue la gente ahí que ya cambió Mujeres, sacude la cintura Mujeres, sacude tu cintura La mano arriba, la mano allá Sacude, cintura, el ritmo va a flotar La mano arriba, la mano allá Sacude la cintura y el ritmo va a flotar Mujeres, sacude la cintura